Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con ese cielo cubierto y con algunas precipitaciones todavía, aunque durante la tarde van a ir a menos, especialmente en la mitad norte de Castilla y León, por el sur todavía las vamos a tener. Nos esperan unas jornadas de vientos ábregos que van a ir a más, ese viento de componente sur-suroeste que nos traen esas precipitaciones, sobre todo al extremo suroeste de Castilla y León, a las sierras del sur de Salamanca, del sur de Ávila. En los próximos días van a continuar, pero de momento la tarde de hoy se presenta con menos lluvia. Hoy ya llevamos registrados 20 litros por metro cuadrado en puntos, por ejemplo, como Cuellar en Segovia. Ayer se llegaban a registrar próximos a esos 20 litros por metro cuadrado en puntos de Zamora. Ya con esas rachas de ayer que llegaban a 114 kilómetros por hora, esas rachas de viento. Hoy con algo de menor intensidad. Fíjense en el radar cómo esas precipitaciones han ido viajando de oeste a este de la comunidad. Todavía las tenemos en la mitad más oriental, de forma más dispersa, más debilitadas. Aquí van a continuar, sobre todo en el sector del sistema central, sistema ibérico, en las zonas de sierra, también en puntos de la cordillera cantábrica, de forma más débil. Pero irán a más durante la jornada de mañana. Tenemos toda esa nubosidad que nos envía esa borrasca en el Atlántico con esas precipitaciones viajando hacia el este del país, aunque en el Mediterráneo llegan mucho más debilitadas. Y fíjense cómo para mañana se va acercando, aproximando esa borrasca Irene, que ha sido nombrada por Meteo France porque va a obtener fuertes rachas de viento, o muy fuertes. Ese viento de suroeste mañana va a ir a más de componente sur y tendremos frente que nos dejará más precipitaciones durante la jornada de mañana, pero sobre todo la borrasca nos va a afectar en la jornada del miércoles, donde tenemos más avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. De momento, hoy la precipitación acumulada prevista para las horas que quedan de la jornada de hoy, para esta tarde, se concentra, como decimos, en la mitad más oriental. Esos colores morados nos indican que podríamos estar alrededor de esos 15 litros por metro cuadrado en puntos de Segovia, también en la ribera del Duero de Burgos y en puntos de Soria. En el sur seguirá habiendo algunas precipitaciones en las sierras y en el resto de darse alguna precipitación sería mucho más débil que las que hemos tenido esta mañana. Con esas rachas de viento de suroeste que van a ir a menos, va a ir rolando a componente oeste, pero sobre todo en cotas altas todavía se va a hacer notar hasta últimas horas de la jornada. Y para mañana, fíjense, la precipitación acumulada prevista se concentra en el noroeste, también en el suroeste esos colores morados nos indican que podríamos alcanzar esos 30 litros por metro cuadrado, especialmente en los valles del sur de Ávila, del sur de Salamanca, hacia Sanabria llegaríamos a casi esos 20 litros por metro cuadrado, puntos del Bierzo también. Y como ven, esos colores azul más claro nos indican que hacia el este de la comunidad y en el centro esas precipitaciones serán más débiles. Pero de cara al miércoles sí que van a ser algo más cuantiosas en toda la comunidad. Las rachas de viento mañana van a ser muy fuertes en algunos puntos. Fíjense cómo va a ir a más a partir del mediodía ese viento de componente sur y los colores rojizos nos indican sobre todo en el extremo norte, en las zonas de montaña, vamos a tener esas rachas muy fuertes de viento hasta últimas horas de la jornada. Así que mucha precaución. De momento los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por esas rachas de hasta 80 kilómetros por hora en toda la cordillera cantábrica, también en Sanabria hasta últimas horas de la jornada de hoy. Con esas rachas que también se van a dar para los avisos de mañana en puntos de Salamanca y de Zamora, sobre todo del oeste de la comunidad. Y fíjense las temperaturas máximas, cómo mañana tienden a subir en el noroeste, tienden a darse esos ascensos por ese viento de sur, de componente sur, especialmente en las zonas de sierra de la cordillera cantábrica, también del sistema ibérico. Así que vamos a notar aún esas temperaturas muy suaves. Hoy no teníamos heladas para mañana, tampoco las esperamos. De momento esta tarde con esas precipitaciones que hemos dicho que pueden darse en puntos de la meseta, pero sobre todo hacia la mitad más oriental, en zonas de sierra del sistema central, también del sistema ibérico, en puntos de Soria, de forma más débil en la cordillera cantábrica, con abertura de claros. Ya se van abriendo algunos claros especialmente hacia León. En el noroeste las temperaturas muy suaves, elevadas para la época del año, con esos 13 grados de máxima en Segovia, 14 en León o en Burgos, y esos 15 incluso de Salamanca o Zamora. Para mañana continuaremos con ese tiempo inestable, por ese frente que nos envía la borrasca Irene, con fuertes rachas de viento a medida que se vaya aproximando y sobre todo a partir del mediodía. Por la mañana todavía algunas precipitaciones débiles, pero a partir del mediodía será cuando las tengamos, especialmente en la fachada más occidental de toda la península ibérica y mucha nubosidad de tipo alto hacia la fachada más oriental. Incluso con algunos amagos tormentosos, 20 grados de máxima se podrían alcanzar en Bilbao, anomalía térmica positiva, muy elevada, 15 grados en Salamanca, 16 en Ciudad Real, 21 en Sevilla o 15 en Zaragoza, con esas mínimas que no registrarían helada, salvo en puntos del Pirineo. De momento en Castilla y León continuaremos con ese cielo cubierto, con precipitaciones durante la jornada de mañana, como hemos visto en el modelo, especialmente en el suroeste y también en el noroeste de Castilla y León de forma más débil en el resto, pero con cielos bastante cubiertos. 13 grados de máxima en Burgos, 15 se podrán alcanzar nuevamente en Salamanca o en Zamora, 11 en León y esos 14 de Soria, con esas mínimas que no bajarán en algunos puntos de los 6-7 grados, pero es que fíjense que en Valladolid podríamos quedarnos con 10 grados de temperatura mínima, no bajar de ahí, 11 en Salamanca, 8 en Palencia. De momento en León ese cielo cubierto con esas precipitaciones que irán a más a partir del mediodía, aunque por la mañana también se darán algunas más débiles. Tendremos el cielo más cubierto por la tarde con fuertes rachas de viento, 12 grados de máxima en Ponferrada, 11 en León, también en Riaño, esos 10 de Valdelugueros con 2 de mínima, 1 de mínima en Villablino, 3 en Astorga, 8 en Sahagún o 7 en Villafranca del Bierzo. También tendremos el cielo cubierto en Palencia con esas precipitaciones que llegarán especialmente a partir del mediodía, se darán en zonas de tierra, aunque podrán llegar a otros puntos de forma mucho más débil en Burgos, pero cielo bastante cubierto también con algún claro hacia el Ebro, 13 grados de máxima en Palencia, en Burgos, 16 o 17 incluso entre Viño, en Villasana de Mena, 13 en Cervera de Pisuerga, 14 en Aranda de Duero, con esas mínimas entre un grado positivo de Guardo y los 9 de Briviesca, 10 también en Velorado. En Segovia y en Soria ambiente de cielo nuboso con escasas precipitaciones, sobre todo a primeras horas de la mañana y después por la tarde volverán a darse especialmente en zonas de sierra. Tendremos algunas precipitaciones más especialmente hacia el sur de Segovia con temperaturas que llegarán a esos 15-16 grados de máxima como en Cantalejo, 14 en Soria o en Ágreda, 8 de mínima en el Burgo de Osma, ambiente muy suave de madrugada con 7 grados de mínima en Riaza. En el sur ambiente de cielo nuboso con esas precipitaciones durante la madrugada también las tendremos de forma débil y se reactivarán por la mañana y especialmente por la tarde a partir del mediodía con esos acumulados importantes en el sur, también en la fachada más occidental. Nos quedaremos con 15 grados de máxima en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, 14 en Ávila, en el Tiemblo, 16 en Sotillo de Ladrada, con mínimas entre los 6 y los 11 grados de temperatura mínima e incluso 12 en algunos puntos. Algunas precipitaciones débiles especialmente las tendremos más en Zamora con alguna abertura de claros pero poca cosa, cielo bastante cubierto en Sanabria, esas precipitaciones más persistentes por la tarde con 15 grados de máxima en Zamora, 16 en Toro, 14 en Valladolid, 12 en Sanabria, con 6 de mínima, la semana pasada teníamos 6 o 7 incluso 8 grados de mínima en Sanabria, 10 de mínima en Valladolid, 9 en Peñafiel. El miércoles tendremos más precipitaciones, esta jornada será muy lluviosa con esas tormentas y ese cielo cubierto, mucha precaución y sobre todo esas rachas de viento que seguirán siendo muy fuertes, las temperaturas como ven ligeros descensos en esta jornada, sobre todo las temperaturas máximas pero siguen siendo anormalmente altas y para el jueves continuaremos con bastante inestabilidad pero nos llegan precipitaciones en el extremo norte con bajada de la cota de nieve especialmente en la cordillera Cantábrica, iremos confirmando la cota y fíjense cómo las temperaturas seguirán bajando y estarán alrededor de esos 9, 10, 11 o 12 grados de temperatura máxima como mucho y las mínimas tenderían a bajar hasta los 3, 4 o 5 grados de temperatura mínima en esta jornada, tenderían a normalizarse ligeramente. Como siempre les recuerdo la cuenta de x arroba tiempo zil tv o nuestro correo electrónico el tiempo arroba rtv zil punto es ya saben que nos pueden enviar sus fotos o vídeos para que las compartamos y hoy empezamos con ese espectacular candilazo que nos enviaba Luismi desde Villa Galijo en Burgos, fíjense qué bonitos colores. También podemos apreciar en este caso ese manto de nubes bajas desde la sierra de Tamames en Salamanca nos la comparte Alejandro con cielo despejado en altura y en altura también podemos ver esas nubes lenticulares moldeadas por el viento desde Durulo de la Sierra en Soria nos la comparte Agustín Sandoval. También podemos apreciar en este caso la nieve en las agujas de Cardaño en Palencia compartida por Emilio Negro con ese cielo raso después de las nevadas de la semana pasada y por último nos despedimos con esos bonitos reflejos con sol, nieve y también nubes desde el embalse de la granja de San Ildefonso lo fotografiaba así Mario Casas en Segovia. Pasen buena tarde, les espero esta noche. Gracias.